Ahora estamos en el sector de Titi Sport, obviamente Ángel nos va a contar un poquito de las novedades y lanzamientos aquí en el CIES 2014, en el cual nos están presentando esta nueva gama en productos, así que qué nada mejor que Ángel nos cuente un poquito más de todo esto. Bueno chicos, la verdad estamos muy contentos porque dentro de toda la familia de productos que se están presentando en esta edición 2014 del CIES, creo que lo que mucho llama la atención son dos modelos puntuales de auriculares, de headsets, en primer lugar tenemos lo que es el Level 10, el auricular Level 10 que viene a sumarse a la familia de todo lo que es Level 10 que arrancó hace dos años, tres años atrás con el gabinete, el año pasado lanzamos el mouse y en esta oportunidad estamos lanzando lo que es el auricular que se hizo en combinación, el diseño se desarrolló en combinación entre Thermaltake y el grupo de diseño de BMW, la marca de autos, la verdad, se nota incluso desde la estética, muy estilizada, muy deportiva. Bueno, esta edición viene en tres colores, blanco, rojo y bueno el que tenés puesto es el negro, tiene muchísimas ventajas, es de aluminio, lo cual lo hace resistente y a su vez súper livianito. Entonces el micrófono es, si bien no es detachable, lo que sí permite es la movilidad, o sea si uno lo va a usar únicamente para escuchar música o si de repente lo va a usar para jugar o alguna conferencia o lo que fuere. Otra de las virtudes que tiene este producto es que tiene una calidad de sonido espectacular, el cable es detachable y lo interesante es que se permite conectarlo en cualquiera de los dos costados, derecho o izquierdo, para la comunidad del que lo use normalmente. Tiene cancelación de sonido en el micrófono, de ruido en realidad, y la verdad es un diseño que me parece que va a dar que hablar bastante. Este es un nuevo modelo, lo estamos lanzando también acá en el SES, se llama Sivaris. Lo que tiene en particular este modelo es que es Bluetooth con lo que es el micrófono detachable, por lo cual es auricular y headset en la medida que uno lo quiere usar. Tiene un alcance mayor a 10 metros, tiene lo que es Bluetooth 4.0 y también NFC para dispositivos como, no sé, celulares como Sony, hay muchísimos modelos que por hoy tiene esa tecnología que permite con el simple contacto empezar a transmitir que se comunican los dispositivos. Es súper livianito, lo puedes levantar ahora, sentirlo, es re livianito. Los speakers vienen, lo que sea, como un simil cuero que lo hacen súper cómodo, súper cómodos, y tiene una cancelación de sonido pasiva, no activa pero que realmente es muy buena. Este modelito va a gustar mucho tanto a los gamers como a los usuarios en general. Es cómodo, es liviano y aparte tiene una duración la batería, recargable, entre 13 y 14 horas de uso, escuchando música o, bueno, en el caso, o jugando y se carga en 3 horas. En 3 horas carga completo y si no en stand-by dura más de 100 horas sin la necesidad de cargarlo de vuelta. Así que creo que va a gustar muchísimo este producto. Continuamos aquí en el CIES 2014, obviamente en el showroom de TT Sport y vamos a continuar con más innovación para este 2014. Tres 14. Tres 14. Tres 14. Tres 14. ¡Suscríbete al canal!